La calle me dijo que me pusiera pa' ustedes Que no comiera mierda en tirar Que todos estos famositos no se atreven La calle me dijo que me pusiera pa' ustedes Que no comiera mierda en tirar Que todos estos famositos no se atreven La calle me dijo desde que Sabes que yo ando por los tres Se quedan guardaos Andan todos cagaos, andan perseaos Porque sabes que yo salgo improvisado a matar Santa Rosa sabe lo que doy Y en el oeste todos saben que yo mando y doy Quédate quieto, no me voy a tirar muy abajo, oye Ando por ahí con un 47 Cabrones, todos querían tumbarme, ahora no se rebe Ahora que estoy poderoso, nadie se tira pa'l charco Porque saben que ando por ahí, ando matando Con los que están cazando en el barrio Tú sabes quiénes son los que son, cabrones Todos querían matarme, pero hoy no Hoy no me voy yo, hoy te va tú, cabrón NoFriendMusic, ey Estaba dedicada a toda esa gente que me subestimaron A toda esa gente que deseó que no había poder en mí pa' ti Y ahora NoFriendMusic, le está pasando el rolo pa' todos ustedes Y solo, como dice el baile, dos pa' acá Ando por ahí chequeando dos o tres raperitos que se creen que están matando Viven fomentando que son los mejores Sin tirar la quilla y el rey de los compositores Con los restos de cabrones no se olviden quién yo soy Es que mucho se ha jodido pa' hasta donde estoy Ando campeando en la mía desde los 19 Y ahora mi 28 soy el que la calle mueve Habrán pasos raperitos, ustedes son unos falsos Y desde hace cuánto yo vengo matando la liga Si ustedes quieren que yo les diga quién soy Kingy La calle me dijo Que me pusiera pa' ustedes Que no comiera mierda en tirar Que todos estos famositos no se atreven Hello, hello, ustedes saben quién soy Le duele verme en el Benz Pero si saco Roll Royce La gata sabe quién soy Que les paro la movie De ayer para hoy NoFriendMusic Después en el lobby que ya entramos Con un blunt, botellas en manos C.E.O. de mi compañía Nadie te lo mamo, tú estás loco Cabrones, ¿tos quieren fundirme el coco? No saco mi flow a pasear y a todos los desenfocos Quieren ser como yo, pero les falta el dinero Mujeres con cojones vacilarle el mundo entero Brillando y caliente como el sol me encanta ya les quiero Un mafioso de verdad yo vine Pa' ser primero y primero Dinero, dinero, eso es lo que quiero Les advierto que se muevan o les barro el canto entero Hold up Ustedes saben ya Que eso es cuando saque el disco Le barro el canto entero La poquina amenaza de zapato y no hay más nada que decir El que los va a poner a gasear a todos ustedes cabrones NoFriendMusic Jeje, you know who the fuck it is El lugar teniente, el diamante negro junto a NoFriendMusic King J, tú sabes que estos mamabichos nunca van a poder llegar donde tú estás Ir a matar que la calle es suya papita y nosotros estamos contigo pa' lo que sea Mi gente este es el irmaide verra en el capo representando el corillo de los premios y seguimos controlando King J, no titúes, déjame la caer, vacíale el peine completo Güeya, güeya, que es lo que tú dices, mi hermano King J, que es lo que tú dices yo no sé Pero para mí eso significa el rey Ustedes saben, NoFriendMusic Haciendo algo diferente King J, ellos no van a llegar Solo nos van a ver cuando nosotros le lleguemos ya de frente Ustedes saben, siguen mandando que tú no lo maduro Que es la que hay aquí que se porta agotivamente diabólica papi Ya tú sabes quiénes somos venenos Y yo sé con todo el combo papi Y de la 21 a tus más mafia Papi, tú sabes que estamos desde Jersey hasta quebrados y activados Tú sabes que estos mamados del género no son carnavados Y a los que se tienen que los vamos a partir en dos Mira que se dicen que es mejor papi Porque ya estamos abojecidos de la misma mierda Papi, así que tú sabes que cuentas con nosotros pa' lo que sea, bebo Papi, ya tú sabes del gato de los otros De NoFriend Mafia Estamos arrasando por la calle Centroamérica King J, la calle está contigo Y la matan Esto es como si no se atreven Que si no tumban el vuelo le vamos a estrellar el avión con dos Y que si no respetan de una buena vez Los vamos a desenterrar para volver a matarlos Papi, ya tú sabes de todo Este rincón El castellero Ronda de Dogro Papi Y la matan a Jay Porque usted sabe que nosotros estamos contigo Los Fremios y hasta el fin del mundo No Dímelo Jay Este es Monsoya de México Sigue matando a los que nosotros estamos para ti Y 24x7 Sigue matando a los que nosotros estamos para ti La Mafia Musical Adiós